¿Qué tal amigos y amigos? Muy pero muy buenos días, los saludo con gusto. Y a usted, si usted todavía no sale de su hogar, de su casita, le recomiendo que se abrigue bien, que lleve suéter, chamarra, termal, bufanda, gorro, además, obviamente, del cubrebocas. Y dicen también, o decimos todos, ah, pero cuando estaba el calor, ¿qué decían? Preferimos el frío. Pues ahí está el frío ahora. Hace frío, le decía. Ya viene la época navideña. Vamos a presentarle una recomendación, por si usted es de las personas que acostumbra hacer tamales todavía, todo manual, o sopes, como mi mamá, que nos va a hacer sopecitos el 24, o el champurrado. Vamos a dar una opción para que usted adquiera sus productos para la cena. Tortillería de Amante Número los invita, los invitamos a que nos, a que nos, con su patrocinio, ¿no? Como todos los años, que no, no, no batallen. Aquí va a encontrar lo que usted ocupe para su masa de tamal. Contamos, también contamos con tortilla de harina, tortilla para totopo, tortilla para taco, masa amarilla, masa blanca, masa normal, masa normal para tamal. Tenemos variedad de sabores de masas, ¿no? De piña, de fresa, masa salada. Y este, también tenemos totopos, tostadas, salsas, quesos, lo que usted ocupe. Pues ya escucha usted, hasta totopos tiene para el día siguiente, para hacerse unos chilaquiles, a eso me refiero, ¿ok? Así que tienen todo en la tortillería. Lo dijeron y al parecer lo van a cumplir. En enero podrían regresar los chamacos a las aulas. Veamos. El día de hoy tenemos 12 escuelas que representan una prioridad para nuestro municipio, ya que pues tienen alguna situación que tiene que ver con infraestructura, con la cuestión de suministrar la energía eléctrica. Y pues ahorita esas son nuestras prioridades, ¿verdad? Para precisamente atender la indicación del secretario de poder retomar las actividades presenciales en la totalidad de escuelas, pues a partir del 4 de enero. Llovió, se lo dijimos. Y al parecer, obviamente por la topografía, la dimensión y todo lo demás, el municipio más afectado con la lluvia fue mi querida ciudad de Tijuana. Veamos la información oficial por parte de Protección Civil en Baja California. Las condiciones meteorológicas relacionadas con viento, lluvia y bajas temperaturas. El municipio más afectado fue Tijuana. El día de ayer registró precipitaciones acumuladas en 24 horas que superaron los 35 milímetros, lo cual fueron lluvias de moderadas a intensas. Tuvimos diversos incidentes en la ciudad que fueron atendidos por las corporaciones de emergencia y lamentablemente sí tuvimos esta cifra. En Tijuana, tres decesos, dos de ellos relacionados con personas que fueron arrastradas por alguna corriente. Uno más que fue una persona que perdió la vida en el colapso de una losa en una plaza comercial. No quiero ni volver. Está haciendo mucho frío. Tiene frío el ingeniero. Sí, traigo una nariz helada. ¿Qué es valorar? Música así como de la película de Tiburón. ¿Qué es valorar? Lo dejo, ingeniero. Muy bien. Para reflexionar, ¿qué nos tenemos que hacer en estos 15 días? Entonces, aprendimos algo que es muy importante, a valorar. Eso es lo que da la esencia al ser humano. El poder dimensionarnos para llegar al punto de la valoración, para apreciar lo que realmente vale la pena, para honrar, para que pueda salir de lo más profundo de nuestro ser la palabra gracias. Las personas que nos rodean también son únicas porque el molde con el que fueron creados se usó una sola vez y después se tiró. Somos únicos. Somos especiales. Tu huella digital es única. Tu identificación biométrica es inigualable. Es por eso que jamás habrá alguien como tú o como yo. Hay quienes se han vuelto tan insensibles que no pueden valorar esta vida terrena y tampoco la cuidan cuando la vida es corta porque pueden ser 70 años con muy buena energía o 80 pero ya con cansancio y fatiga. La vida no tiene un precio, simplemente es valiosa. Así como lo son los padres, lo son los hijos, los amigos, porque es lo mejor que nos puede pasar en los momentos difíciles, esas relaciones. Es lo mejor que nos puede pasar en los tiempos de crisis o cuando el dinero simplemente no puede hacer nada. También son valiosos el sol, la luna, las estrellas, el aire, la naturaleza, el mar porque son cosas que no podemos crear nosotros con nuestras manos y por lo tanto son irreemplazables e incomparables. También hay objetos valiosos porque significan o simbolizan algo para nosotros. Cuiden a las mascotas si tienen mascotas, ¿ok? No, no más las utilizan para que se relaje. Así es. Ingeniero, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Es un placer. A ver, ¿y traemos tamalitos para la próxima? Sí, pues ya. A ver, aquí nos tocan. Con esto nos despedimos. Ocho de la mañana, 55 minutos. Los invito a continuar viendo la aprobación de CNR. Buen día, buen provecho. Adiós.